El evangelio de hoy Jesús nos enseña prioridades. Viendo a este paralítico y conociendo la agonía de su corazón, lo primero que le dice es, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. No es que no lo quiera sanar de su parálisis, es que la parálisis del corazón es más grande y por eso tiene prioridad sobre aquella del cuerpo. Tenemos pues que acudir al Señor Jesucristo, médico de cuerpo y alma, para pedirle en primer lugar que nos sane el corazón, que perdone nuestros pecados, que nos ayude a reconocer todo aquello que hemos hecho mal. Y tenemos que saber con toda certeza que el Señor Jesucristo quiere curarnos, quiere sanarnos y tiene el poder, poder único de perdonar nuestros pecados. Acudamos a él sobre todo en el sacramento de la confesión. Entreguemosle todo nuestro corazón para ser sanados en nuestra alma y también si su voluntad en nuestro cuerpo. Que Dios los bendiga.